Muy buenas noches, queridos amigos. Esta es la cuarta sesión del diplomado correspondiente a hoy jueves 9 de julio del año 2020. Hoy nos corresponde hablar del decreto 1072 de 2015 y el impacto que ha tenido sobre el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Para efecto de poder entender el sistema, sus componentes, he invitado a una persona muy valiosa, al ingeniero Iván de la Rosa, para que sea mi partner. Con él vamos a hacer un diálogo muy cordial, muy ameno, para poder entender, como les dije, cómo desde el programa de salud ocupacional se vino creando todo este movimiento hasta confluir en el sistema de gestión que hoy nos rige en el decreto 1072. El ingeniero Iván de la Rosa es un apasionado por la seguridad y salud en el trabajo. Es ingeniero industrial de la Universidad del Norte y máster en Mineral Engineering de Pennsylvania State University, además de varios estudios en diversas instituciones. Inició labores en Intercol, Exxon Colombia, refinería de Cartagena y Ecopetrol en el año 1974 como estudiante en práctica en los departamentos de inspección y planeo. Ha creado empresas, entre ellas Asister, Pintamos, que se dedicaba a San Blastin y también trabajó en Ases, una empresa de servicio temporal. Posteriormente trabajó en la electrificadora de Bolívar como jefe de seguridad y capacitación y me comentan, y enviamos desde aquí un saludo, que su reemplazo fue un gran amigo, Rafael Bermúdez, a quien también vamos a invitar para que nos hablen del retien y todos los aspectos eléctricos. Posteriormente trabajó en Intercol, Carbocol en minería. Al regresar ingresó a la Universidad del Norte de Barranquilla, en los departamentos de ingeniería y el minor de minería, y creó con otros socios ACICARIBE, con quien hizo prestación de servicios en consultoría en seguridad industrial en Cerrejón. Posteriormente, en esta empresa trabajó en el departamento de seguridad industrial, en el equipo de diseño e implementación de lo que sería el sistema de Cerrejón en esa materia. Al retirarse de Cerrejón, trabajó con una internacional Noruega, Internacional, Los Control Institut y Des Veritas. Ahí tú nos explicarás después qué significa eso. Empresa calificadora y certificadora Noruega en varias partes del mundo, auditando y estrenando en consultoría. Actualmente gerencia su propia empresa, DPX Consultores, y es miembro honorario de Asonar. Demos la bienvenida a Iván. Iván, por favor, muy amable, ya lo tenemos aquí. Activa tú. Buenas noches a todos. Qué bueno estar aquí. Esto es como mi casa, de lejos de la casa, pero es la casa. ¿Dónde te encuentras ahora, Iván? Ahora estoy en Hallandale Beach, Florida, en los Estados Unidos de América. ¿Te cogió la pandemia allí o tuviste que viajar? Perdón, es algo personal, pero... Vine en el primer vuelo humanitario que salió el 15 de julio a hacer una cuestión personal aquí, pero me he mantenido conectado. Efectivamente, eso lo sabemos. Bueno, Iván, como una pequeña introducción al sistema de gestión, coméntanos, para ese año 74, porque la 1016, ¿en qué año sale? En 1986, resolución 1016 de 1989. Para los años 74, de acuerdo con la referencia que trabajaba en Exxon, Colombia, no teníamos todavía programa de salud ocupacional. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en cervecería Águila, en el año 86, que todavía trabajamos con el... A ver, el estatuto, el reglamento de higiene y seguridad. Mi jefe, Pablo Montalvo, a quien enviamos saludos, me entregó un paquetaco de 200 hojas. Hoy, el reglamento de higiene y seguridad son dos hojitas. Entonces, comencemos esta parte inicial muy breve. ¿Cómo era la prevención de accidentes en ese momento? Que no había RL, no había auditores, no sé, año 74, cuando comenzaste a trabajar, Iván. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Y muchos otros nombres aparecen ahí y han estado en esta lucha desde hace muchísimo rato. En esa época, cuando entré, yo digo que siempre he jugado con ventaja. He jugado con ventaja porque esa era una multinacional norteamericana que estaba trabajando aquí, mi papá ha trabajado en eso desde la construcción de refinería y yo veía que esos tipos eran unos tipos raros, que hacían cosas como en orden, como que se iban a hacer un trabajo en la casa y se ponían unas gafas y que porque se hacían daño. Eso no lo veía en ninguna parte. Y ahí, güey, viendo cómo hacían. Cuando fui a trabajar allá, fue la primera vez que voy a entrar en una empresa y había una cosa que se llamaba inducción. Primero, la gente entraba en la empresa porque lo llamaban y era amigo de alguien, pero allá había que ser un proceso de selección, incluso estudiante en práctica. Y se hacían pruebas psicológicas, psicotécnicas. Y, bueno, ya me voy a ir a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? No, no, no. Ahora hay una inducción. Y la inducción era que te enseñaban que era la planta. Y te había una parte importante. Decía que aquí te vamos a mostrar algunas cosas que son súper importantes para que no sufra un daño mientras está aquí un accidente. Y, por supuesto, siendo una refinería, les preocupaban muchísimo los incendios. Entonces, tenían un fuerte programa de incendios. Y, obviamente, la gente cuando trabajaba hacía cosas como se ponían un casco, se ponían unas botas, te usaban guantes y usaban un uniforme de trabajo que tenía unas características especiales. Eso ya era un cambio para el común de las empresas. De hecho, después, cuando fui a la certificadora de Bolívar, me tocó en el año 1978, tal vez, que hubo una... Por ahí tuvo que haber aparecido una legislación porque en el reglamento, en la Convención Colectiva de Trabajo decía que a los trabajadores se les debía dar dos veces al año, dos veces al año, un calzado de buena calidad. Porque antes llegaban con cualquier zapato a trabajar. Cuando llegó eso, tocó darle botas de seguridad a la gente de trabajo y eso fue un cambio sustancial. Pero realmente era gente que mandaban ahí a hacer cosas y jugábamos con ventaja porque venían con una estructura americana, que tampoco es tan antigua. Esto de la seguridad es de que mundo a mundo existe. Desde el código de Hammurabi hablan de esto, desde la construcción de la pirámide de Egipto, eso ha existido. Pero ya de una manera más formal, yo creo que en Nueva Zelandia, los norteamericanos y una parte de Europa fueron los primeros que trabajaron en esto. Bien. Hay algo importante, lo que acabas de comentar. Para esa época yo recuerdo con el periódico En el Heraldo, aparecían algunos anuncios que decían, se necesita jefe de seguridad industrial. Y dentro de los requisitos, decía, experiencia haber sido militar o de las fuerzas amadas. Porque ustedes, los que trabajaban con compañías norteamericanas y extranjeras, hablaban del security y del safety. Pero nosotros acá en Colombia, el pobre jefe de seguridad industrial, que era más bien una persona de vigilancia, a lo sumo le iban dando la entrega de los EPP, los hidrantes, etcétera. Cuéntanos de esa época. Bueno, en esa época, en esa época eso era más o menos así. Y no había como un estudio formal como hay ahora, la gente aprende unas cosas. La legislación era bastante incipiente, obviamente. Me imagino que en ese momento tú trabajabas con la resolución 2400. Ah, no, porque la 2400 era el 79. Todavía no había salido. Estamos todavía en el año 74. Sí, señor. Quiero hacer un paréntesis aquí. En esa época no había ni ISO, ni OSA 18000, ni Brite estándar, ni 1800, ni ninguna de estas cosas, ni 1072, ni nada. Pero las empresas grandes, multinacionales, especialmente del área química y petroquímica, que lo que pasaba era que si ese proceso se salía de control, eso explotaba y se mataba la gente. Por un lado, que les dolía muchísimo, pero también se les dañaba la instalación. Entonces ellos inventaban maneras de hacer las cosas. O sea, ellos creaban una manera de hacer las cosas y esa manera de hacer las cosas es un sistema. Pero eso era, eso era así. Eso ellos tenían que inventar y iban creando. Ellos iban creando poco a poco. Entonces, obviamente, las cosas evidentes, algo de protección personal, pero tampoco puede llegar borracho al trabajo. Claro que bebían bastante, pero tampoco puede, tampoco puede, este, trabajar más horas de las determinadas. O sea, era de las primeras empresas donde los turnos eran sagrados. La gente entraba una hora, se acababa a las cuatro de la tarde, a las cuatro menos cuarto los lápices se partían, la gente se montaba en el bus y se acabó el negocio y venía el otro turno. Pero eran muy organizados en esto y tenían que inventar cómo funcionar. Y la persona que estaba en seguridad era alguien que le gustaba por su naturaleza, o a veces era una persona que no sabía dónde ponerla y la ponían ahí, o a veces era un perfil que más o menos entendía que era el tipo de seguridad como tú lo mencionas. Entonces, le entregaban cosas ahí y no tenían ni siquiera de dónde leer porque no había nada escrito. Ese punto es importante. O sea, el jefe de seguridad, ¿qué formación tenía? Porque no teníamos hoy las escuelas, las universidades, los diplomados, no existían las RL. El Consejo Colombiano de Seguridad ya estaba presente, ya existía en ese tiempo, Iván. El Consejo de Economía de Seguridad va a cumplir como unos 60 años. Yo por aquí hice una búsqueda de cosas y les sugiero que miren en internet. Hay una cantidad de posibilidades. Entonces, dice, estaba mirándola en Colombia, dice, resolución 16 del 1989. Recuerda que todavía estamos por el 74, todavía hemos llegado al 80. Las personas que nos ven dirán, ah, caramba, pero van a ir de año en año. No, ahorita hacemos un salto. No, no, hacemos un salto cuántico. En el 50. Volver al futuro, volver al futuro 4. Iván, dijiste algo importante, perdóname, porque dijiste algo importante cuando mencionaste sistema de gestión y OSA. Siempre hemos tenido una dificultad de entender qué es OSA como entidad británica y qué es OSA el Departamento de Estados Unidos. Coméntame, esa diferencia para quienes al inicio de esta charla de pronto, para digerirlo mejor. Ok. En la legislación de los Estados Unidos hay un ente que se llama OSHA, que es O-S-H-A. O-S-H-A, perfecto. Es Occupational Safety and Health Administration, o sea, la Administración de la Seguridad y la Salud Ocupacional. Esa oficina estaba en el Departamento de Estado, creo que era donde estaba primero, o de labor, no, era el de trabajo que se llevaba a nosotros en labor. Y eso es lo que trataba de legislar todo este tipo de cosas. O sea, es el libro donde leer. De hecho, uno cuando no tiene referencia en casi ninguna parte de algo, uno va y mira los registros de OSHA, que está dividido en varios capítulos, que tiene hasta como la tabla de los elementos químicos, los espacios donde van a poner los que van a aparecer después. Ese es un diseño bien interesante. Entonces, ahí te van diciendo cosas que tienes que hacer y tal. La gente habla de Administración de la Seguridad de los Procesos, Process Safety Management. Y Process Safety Management es un capítulo de ese OSHA. Y OSHA tiene dos pedazos grandes, uno que se llama Industria General y otro pedazo que se llama, ¿cómo se llama el otro? General Industry y el otro se llama, otra cosa, que ahí está la parte marítima. Pero ahí está. Vamos a hablar a la que ya conocemos hoy, la OSHA 18001, etc. Ah, bueno, OSHA, entonces ese que decimos OSHA, pero no es OSHA, es OSAS. 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 Yo soy uno de los que dice OSHA como para OSAS. No, 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 pero es OSAS. OSAS, ese OSAS 18001 fue una primera norma que se creó para decir cómo es un sistema, ¿verdad? Y está basado en una norma británica que es British Standard 8800, que fue perimerita. Un tinto, te place un tinto a distancia. Gracias, muy amable. Gracias. Aquí sacamos. Sí, estamos entonces en la OSHA. Ok, entonces, esa es la diferencia. Y esa está, esa, esa OSHA se crea porque ya existía ISO, ¿verdad? Y ISO no se pudo poner de acuerdo, sino hasta hace poquito, cuando hicieron ISO 45.000, ¿verdad? No se pudieron poner de acuerdo de cómo podían hacer esa normativa. O sea, cómo podían mostrar cómo sería un esquema adecuado para hacer este tipo de cosas. Yo leí en alguna literatura, Iván, yo leí en alguna literatura, espero que de pronto haya sido fiel, que al parecer se identificaba más a la ISO con la parte empresarial. Y entonces los sindicatos a nivel internacional querían que esa norma sobre seguridad y soledad del trabajo tuviera determinada inclinación a favor del trabajador. Entonces, como que no llegaban a ese acuerdo. Parece eso lo que es. Es que parece que la ISO en ese tipo de cosas también. Ellos necesitan para poder iniciar la creación de una norma más de dos tercios de las personas que conforman el comité, que aprueben que se va a hacer eso. Y eso no lo pudieron lograr por las razones que sea, que la verdad no la sé. Entonces, estos hicieron esto hasta que por fin lo lograron. Bueno, y es más, que quieren que fuera, perdón, que quieren que fuera la OIT que hiciera. Y la OIT tiene una normativa muy buena también. Sí, increíble. Pero que uno mira un sistema. Que un sistema no es más sino la manera de hacer las cosas. Eso no es, eso es todo lo que es un sistema. Dos preguntas ya para entrar de lleno en el 1072, porque como el argot bisbolero, esto pica y se extiende. Esto da para charla. ¿Qué te hemos traído, Iván? Porque tú lo viviste. La pregunta del millón. Bueno, ese programa de salud ocupacional que salió en el año 1989, perdón, primero la ley novena del 79 dijo, el artículo 111, el empleador debe tener un programa de salud ocupacional. Después Alfredo Remolina viajó por toda Colombia explicándole el decreto 614 del 84 y después vino la ley 16 del 89. Tú que lo viviste, ese programa, qué característica, diferencia tenía con el sistema de hoy y en tu concepto, para mí, que nunca funcionó, para mí, para mí, ¿por qué no funcionó realmente? Para poder aprender y que nuestro sistema de hoy sí funcione. ¿Por qué, Iván? Yo lo que creo es que las empresas apenas ven una cosa de estas, a menos que tengan una persona que las dirige o vienen de una legislación diferente que las están mirando todo el tiempo. No quiero decir que sean perfectas a ese tipo de cosas que no es absolutamente obligatoria, a pesar de la bondad que lleven intrínseca, no le gastan el tiempo, la tiza, ni el esfuerzo que eso amerita. Eso es lo que pasa. Y hoy en día todavía sucede, todavía, esta cosa que nos está pasando, yo creo que ha resaltado la labor, el conocimiento, la capacidad, que no le habían prestado atención a las personas que están dedicadas, entregadas a salvaguardar la vida y la integridad de las personas. Hasta que no pase una cosa así, no se dan cuenta. Y de hecho, la legislación también nació de todo eso. De todo eso es que se nació la legislación, no solamente aquí, sino en todas partes del mundo. Cuando tienen un problema grave, entonces vamos a ver cómo lo solucionamos y le meten una parte de la legislación. Iván, te quiero pedir un favor, hasta donde sea posible, que no estaba en el diálogo que tú y yo habíamos preparado. Repito, no es que esto está preparado, sino cuando uno trae una persona invitada, pues le explica de qué se trata, etc. A mí me gustaría, ahora que comencemos el estudio del 1072, que vamos a iniciar, que en lo posible, cuando tú veas alguna semejanza con OSA o con la ISO 45000, podamos hacer como que le empalme. Es más, también le diría a Stanley y Fabriel, los que nos están escuchando, que pudiéramos hacer, para no detenerme solamente en el 1072, unos apuntes corticos, como para ir mirando algo comparativo entre nuestro sistema de gestión, OSA 18001, la ISO 45000. ¿Les parece? Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias, Iván. Muy amable, bienvenido. Quédate con nosotros y cuando puedas, activas tu cámara, tu video, ingresa. Lo mismo es Stanley y Fabriel. Muy bien, voy a compartir pantalla. Antes de comenzar, vamos a responder aquí dos o tres cositas que me están comentando sobre la asistencia. No se preocupen por la asistencia. Ya en nuestra fanpage está el link para la asistencia. Usted lo va haciendo. Repito, las personas que ya están registradas, obviamente, tienen todo el derecho a asistir y diligenciar su asistencia. Los que no, yo creo que también lo pueden hacer hoy, pero la pregunta es, ¿cómo voy a registrar una asistencia si no me he inscrito a un diplomado? Entonces, ingresen a la página, a nuestra fanpage, y allí ya está el listado para que no estén preguntando dónde encuentro registro de asistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, compañeros, me comentan si están observando pantalla. Fabriel. Perfecto. Muy bien. Entramos con el decreto 1072 de 2015. Antes de continuar, no voy a entrar en los aspectos de cómo se originó el 1072, de cuántas partes tiene. Esto lo podemos hablar el viernes. Me gustaría que todo el mundo fuera mañana a la clase de nivelación. Es para no quitarle más espacio, porque explicar el 1072 simplemente diría lo siguiente. La OCDE, Organización para la Cooperación Económica, el Desarrollo Económico, le exigió a Colombia como requisito para poder ingresar a esa asociación que organizara su legislación que estaba caótica. Y la página web de la presidencia del presidente Santos en ese momento informó que de los 10.000 decretos que existían en Colombia, se compilaron, se compilaron, se reunieron en cada uno de los sectores. Justicia, salud, educación, transporte, etcétera. Y resultaron creo que unos 24 a 28 decretos únicos reglamentarios, incluyendo algunos departamentos administrativos, etcétera. Y a nosotros nos correspondió el decreto 1071. Hasta ahí lo que puedo hablar, no quiero entrar más en detalle, porque el 1072 no es único para Seguridad y Salud del Trabajo. Allí usted va a encontrar temas relativos a vacaciones, a licencias, a sindicatos, y nosotros solamente vamos a estudiar la parte que nos corresponda del 1072. Pues muy bien, como estábamos conversando con Iván, el programa de salud ocupacional tenía la siguiente estructura. Un subprograma de medicina preventiva del trabajo, un subprograma de higiene y seguridad industrial y el funcionamiento del comité paritario para ese momento de salud ocupacional. Y ya se ha dicho, un sistema más robusto, más complejo. Y yo diría, y mis compañeros aquí de pronto pueden participar, que todas estas actividades del subprograma de medicina preventiva y del subprograma de higiene las vamos a encontrar en planificación y aplicación. Porque es que al desaparecer, al migrar el programa al sistema, no desaparecieron las actividades de medicina preventiva y del trabajo, no desaparecieron las actividades de higiene y seguridad industrial, y tampoco desapareció el comité paritario. Hoy de seguridad y salió en el trabajo, no, simplemente hay otros aspectos de organización, compromiso gerencial, comunicación, participación y consulta, etcétera, que no es del momento ahora empezar a analizar, pero simplemente diría, todo ello pasó a planificación y aplicación. A propósito, el 1072 pido cariñosamente a mi compañero de estudio que debe ser estudiado teniéndolo a la mano. Usted lo puede tener en la tablet, en su celular, pero le dará más resultados si a partir de la fecha usted viene a clase con la norma que vamos a estudiar en el momento. Muchas gracias. Como ya se dijo, el decreto 1072 recogió toda una cantidad de normas que se encontraban dispersas, que por exigencia de la OCDE, y entre ellas tenemos el decreto 614, del cual ya hemos hablado, Organización y Administración de la Salud Ocupacional. El decreto 472 de 2015, en la cual se daban criterios para las multas, el 060, la inscripción para intermediarios seguros en riesgos laborales, el 055, sobre afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales, el 1443, que esa fue la discusión de casi dos años, que está derogado, que no está derogado, y yo creo que fui el único abogado en Colombia que sostenía que estaba derogado. Y le remito, saco pecho, porque le remite que me dieron un palo en ese tiempo, que no, que no, que no, que si está compilado no está derogado, mijo, está derogado. En fin, todos estos decretos fueron compilados, vamos a ver, yo me demoré dos días haciendo esto, entonces repitamos, todos estos decretos, y se me perdió, fueron compilados en el 1072. De tal modo que hoy, si yo voy a hablar de la Junta de Calificación de Invalidez, no tengo por qué relacionar o referirme al decreto 2463. Si yo voy a hablar de trabajadores independientes, no tengo por qué referirme al decreto 723. Ustedes dirán, pero es que hablas tanto de Carolina. Ah, porque tengo que hablar de Carolina y de Seyfi ya. Carolina nos hizo la mención siguiente y nos dio un ejemplo exacto. Los independientes cotizábamos mes vencido. ¿De acuerdo? No, mes anticipado. Ahora cotizamos mes vencido. Esa modificación no se hizo sobre el 723, porque el 723 está muerto. No existe. Quedó derogado. Esa modificación se hizo sobre el 1072. El mejor ejemplo del por qué no debemos citar más el 723. Gracias, Carolina, por tus aportes. En fin, hoy, a partir del 1072, siempre nos referiremos a esta norma. ¿A quiénes aplica el 1072? A todos los empleadores. Contratistas, subcontratistas, públicos, privados y cualquier organización que tenga trabajadores. Es un equipo de fútbol. Sí, los jugadores son voluntarios. Ah, pero usted tiene un gerente, tiene un conductor, tiene un director técnico que es trabajador. Una iglesia. Pero las hermanitas, ah, pero tiene entonces un celador, tiene un portero, tiene un administrador. En fin, una fundación. No, que yo no tengo trabajadores. Un momento, vamos a ver. Si usted tiene personal con contrato de trabajo, le aplica. Y por lo demás también. Usted tiene contratista. Miren, cuando se inició lo del 1072, me hicieron una consulta. Que una empresa que no tenía trabajadores, se había ganado una licencia minera. Una licencia minera es hacer los preparativos previos a la explotación. Y yo le dije, bueno, si no tienes trabajadores, ¿con quiénes laboran? Me dijo, no, trabajamos a través de contratistas. ¿Y cuántos contratistas? 300. Le dije, miren, el sistema debe tener cobertura sobre los trabajadores dependientes. Usted en este momento tiene cero, pero tiene 300 contratistas. Por tanto, requiere el sistema. Y le dije también, revise esa forma de contratación, porque no es cierto que una empresa tenga cero trabajadores. La pregunta es, ¿quién la gerencia? ¿Quién celebró los contratos? Y usted debe tener un responsable del sistema. Por lo menos debe tener esos dos trabajadores. Entonces, queda zanjada la discusión. Yo no tengo la última palabra. Como decíamos ayer en el conversatorio con el doctor Carlos Luis Ayala, no hay verdad absoluta ni verdad revelada. Pero, pero, por favor, es un criterio que considero es acertado. En la página web del ministerio, usted va a encontrar las siguientes guías. Si no estoy más en la página del Fondo de Riesgo Laboral. Hace años, el ministerio emitió una guía sobre sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para implementación en mi PYME. Micro, pequeña y mediana empresa. En esta guía le dan a usted 10 pasos. 10 pasos para diseñar, elaborar el sistema de gestión en pequeñas empresas. Recuerden que al principio las personas cobraban 4 o 5 millones y todo el mundo salía y pagaba. Y cuando íbamos a revisar o auditar, era el mismo programa de salud ocupacional que le habían cambiado el nombre. Hagámosle un favor, hagamos un servicio social a esas pequeñas empresas. Apóyense en esta guía y ahí ya está diseñado el sistema de gestión. También les pido que consulten la guía técnica para la implementación frente a los trabajadores en misión de las empresas de servicios temporales y sus usuarias. Los que asesoramos empresas sabemos que posteriormente muchos trabajadores demandan a la empresa contratos de realidad por esto, por aquello. Entonces, conozcan cuáles son los deberes frente al trabajador en misión. Recuerden que a Petronila y también se ha expedido una guía para la implementación del sistema en la pequeña minería. Andy, en asocio con el Ministerio del Trabajo y la OIT, si no estoy mal, diseñaron un plan que se llamó Plan Padrino, en donde las empresas afiliadas a Andy tomaban pequeños contratistas y con ellos diseñaron, perdón, entre los jefes de seguridad, gerentes del sistema de Andy, diseñaron una guía para los pequeños contratistas. Si usted pertenece a una de estas empresas, voy a averiguarlo. Estas guías las voy a colgar esta noche en la fanpage. Recuerden que la fanpage se va a ir nutriendo de las diapositivas, las guías, etc. Momento del sistema de gestión. Observen que estoy hablando de momentos. No hablo de fases, porque las fases las encontramos en el 1072 y la 0312. Hablo de momentos. Primero. Primero hay que establecer un diseño del sistema, lógico. Si no lo diseñamos, posteriormente tenemos su administración y, por último, la ejecución. Para mí, para mí, el sistema se diseña, se administra y se ejecuta. ¿En dónde me apoyo? Me apoyo en el anexo técnico de la 4502 y me apoyo en la resolución 0312, cuando nos dice lo siguiente. Observemos que al profesional y especialista la licencia le faculta, es resaltado en rojo, para diseñar, administrar y ejecutar el sistema. Entonces, de aquí tomé los tres momentos. Los especialistas, tanto de pregrado, perdón, los profesionales, especialistas, ballister, doctores, etc., pueden diseñar, administrar y ejecutar el sistema. Anexo técnico número 3 de la resolución 4502. Recordemos que esta es la resolución que trata sobre licencia. Ahora, el técnico y el tecnólogo ejecutan el sistema y, de acuerdo con el anexo técnico, ejecutan. Esto aquí habría que mirarlo porque el técnico no puede diseñar ni puede administrar. Ahorita explicaré por qué algunos técnicos sí están administrando. Y la 0312, sin entrar en detalle, porque tendremos una clase muy especial sobre 0312, nos habla que el técnico puede diseñar el sistema en las empresas clases 1, 2 y 3 hasta 10 trabajadores, que el tecnólogo igualmente lo puede hacer hasta las empresas de 50, si pudo el técnico hasta 1 a 10, con mayor razón el tecnólogo, desde 1 hasta 50. Y el estudiante de seguridad y salón del trabajo de último semestre, ya sea carrera de pregrado, profesional, especialización, maestría, puede diseñar el sistema en las empresas clases 1, 2 y 3 de 11 a 50 por una sola vez. Y ojo, espero no equivocarme. Y sin límite, quiere decir que puede diseñarlo dos veces, tres veces, cuatro veces, durante el semestre, en las unidades de producción agropecuaria, clases 1, 2 y 3 de 11 a 50. Pero aquí se amplió, porque aquí este estudiante puede diseñar, administrar y ejecutar. Y le piden un requisito especial y adicional, que tenga experiencia en el sector agropecuario. Y tiene que ser contratado. Entonces, como la charla de hoy no es sobre licencias, no profundizo, porque ya tendremos una charla siguiente. Excepciones. La resolución 45.02.2012 dice, en el artículo 11, lo cual ha generado mucha controversia. Yo me acuerdo en aquella página que tenía promotores de estándares mínimos, que al final de la de 2011 fue 2011. ¿En qué año estamos? Ya me perdí. 2018 sería, peleábamos por la 11-11 y decíamos que sí, que no. Porque si usted contrata a una persona para que lidere en su empresa, el sistema de gestión, quiere decir, para que administre, no requiere licencia. Por eso es que ustedes ven que hay técnicos, técnicos, tecnólogos, administrando el sistema y cuando llega el auditor no puede levantar allí una no conformidad. No puede ser sancionada. Por eso es que yo me apoyo para decir que cualquier persona puede administrar. Obviamente, lo que acabo de decir es un absurdo, pero legalmente puede. Lo que pasa es que va a ser un mal administrador. De eso no hablemos más, que ya llegaremos al momento de estudiar el administrador del sistema. Pero ya que estamos en este punto, y como quiera que es un punto álgido, quiero detenerme, aunque sea fugazmente, en el artículo 17 de la resolución 03-12 del 2019. Artículo que voy a leer el título. Dice, diseño e implementación del sistema de gestión para las empresas de más de 50 trabajadores. Recordemos que acabo de decir que usted puede contratar a un técnico o tecnólogo para que le administre el sistema. Entonces uno llega a las empresas 4 y 5 y dice, no señor, tiene que ser un profesional. Aquí mis comentarios, lo que voy a decir, afecta a los profesionales. Pero es que yo tengo que leer e interpretar la norma sin seño ni inclinación a las personas que me gusten o no me gusten. Te explico, no se trata de pelear. Se trata de informar qué es lo que la legislación es. Entonces, como acaba de ingresar un término nuevo, implementación. Porque recuerde, dijimos que había diseño, administración y ejecución. Y ahora me dice que la implementación. A propósito, en el Facebook uno lee, ¿Quién me implementa el sistema? ¿Contrato para implementar el sistema? ¿Cuánto se cobra por implementar el sistema? ¿Usted sabe lo que está diciendo? Entonces vamos a ver qué significa implementación. Por favor. Allí, esta vez sí, les voy a pedir que en el chat me den rápidamente, en 10 segundos, con dos o tres palabras, la definición rápida de qué es implementar. Vamos a ver. Por favor, para poder entender, ¿qué es implementar? Fabri y Stanley, ¿me colaboras? Porque de pronto, en el monitor mío no veo. Todavía no, no hay respuesta. Ejecutado lo planeado. Ajá. Muy bien. Llevar a cabo lo planeado. Llevar a cabo lo planeado. Perfecto. Dice Julio Paola, Julia Paola, poner en práctica, Javier Daza, aplicar, puesta en marcha. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Vámonos a la Real Academia Española de la Lengua. Y efectivamente dice, implementar es poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etcétera, para llevar algo a cabo. Entonces, permítame el siguiente ejemplo. Diseño e implementación. Si implementación es llevar a cabo algo, llevar a cabo algo, entiendo que ya el diseño está hecho. Porque yo no puedo llevar a cabo algo que no esté construido o diseñado. Aquí para el sistema diseño y construcción es casi que sinónimo. Recuerden que esa es una de las discusiones que tengo con mis alumnos. Cuando les pregunto qué es, cómo se demuestra el diseño de un vestido, cómo se demuestra el diseño de una máquina, cómo se demuestra el diseño de una casa. Y me responden, con el molde, con la foto, con el molde no, con los cortes, con la pintura, con el dibujo, con los trazos, con los planos. Aquí la pregunta es, cómo se demuestra el diseño del sistema de gestión. Observen ustedes que los estándares mínimos no nos piden demostrar el diseño del sistema. Y repito, cuando entremos estándares mínimos, volveremos a esta discusión porque no crean todo lo que está escrito en la 0.3.12. La 0.3.12 quiso arreglar lo que la 11.11 dañó. Y cuando uno quiere meter una bola redonda en una bolsita cuadrada y que no quede ninguna roga, arregla por aquí, pero se sale por allá. Nunca va a funcionar. Entonces regresemos, diseño e implementación. Si ya yo tengo el diseño, ¿qué es implementar? Entonces implementar es todo lo demás. Y lo demás es administrar y ejecutar. Por tanto, queridos compañeros, implementar es administrar y ejecutar el sistema. Si a usted lo contrata para que implemente el sistema, usted tiene que presentar una propuesta, discutir con su contratante, llevar eso a un contrato de prestación de servicio. Porque si usted no lo lleva a un contrato de prestación de servicio, le ocurrirá como un cliente que cuando pidió el saldo, le dijeron no, pero que usted no ha entregado todo. ¿Cuál es todo? Usted no me ha entregado esto, esto, esto. Y como no se definió, imagínese, como no se definió, la empresa creía que era todo el sistema. Usted tiene que definir, que definir qué aspecto. En fin, este punto que ya es administración con Staley, con, con, caramba, ya los 67 años me juegan con Fabrielo. Más adelante lo analizaremos porque hoy solamente es presentar el 1072. Eso me lleva entonces, os regresemos al artículo 17 para informarle lo siguiente. Voy a leer con detenimiento el artículo 17. Dice, el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empresas de más de 50 trabajadores clasificados de riesgo 1, 2 y 3, 4 o 5, y la de 50 o menos con riesgo 4 o 5, podrá ser realizado por profesionales. No leo lo demás porque aquí lo que me interesa es esto, podrá. Queridos amigos míos, cuando usted encuentre en un texto, en una norma jurídica, la inflexión verbal podrá, significa es, perdón por los colegas presentes, si quiero, es facultativo, si lo deseo, no me obliga. Dicho de otra manera, este artículo 17 está mal redactado porque me dice diseño e implementación, me está diciendo los tres momentos juntos, iguales, al mismo tiempo, a la vez. Si hubiera dicho diseño solamente, pero es que mire, me dice diseño e implementación, son los tres momentos del sistema. Entonces, estos tres momentos, usted, si quiere, si puede, lo contrata con una sola persona. Pero cuando usted llama a Fabriero, Fabriero le puede decir, mire, yo le hago el diseño, pero no tengo tiempo para administrárselo. Entonces dice el empleador, no, no me sirve, doctor, porque yo quiero contratar con una sola persona. Llama a Iván, Iván le dice, mire, yo más bien se lo administro, pero que se lo diseñe Stanley. En fin, vienen de diferentes modalidades donde el empleador podrá, podrá. Entonces dice, bueno, yo diseño Stanley, me lo administra Iván y ahora viene lo mejor. Fabriero, me lo ejecutas. Y aquí tenemos otro pequeño problema. La ejecución no la hace una sola persona. La ejecución la hace un equipo. Porque las actividades médicas, evaluaciones médicas son netamente exclusivas del médico especialista con licencia. Las baterías son netamente del psicólogo, psicólogo especialista con licencia. Trabajo en altura es solamente del entrenador. Entonces usted tendría que ser médico, ingeniero, abogado, ergónomo, etcétera, para poder realizar todo. No, la ejecución es un grupo de personas. Y aquí es donde entra el técnico. Aquí es donde entra el miembro del COPAS. Aquí es donde entra el brigadista. La ejecución es un grupo de personas que usted dirige, que usted administra. En fin, no quiero continuar más en este punto, simplemente llamar la atención que cuando el artículo 17 nos dice que el diseño e implementación podrá, podrá. Mire, este artículo es lo que llamamos los abogados y nada. Este artículo no le regaló nada a los profesionales ni le quitó nada. Porque el profesional ya podía hacer eso. Este artículo que hizo fue enredarnos. ¿Y sabe por qué? Porque este artículo trató de arreglar el problema de un cuadro que estaba en la resolución 1111, que fue un cuadro inconcluso. Y es que la 0312 más adelante le indicaré otra inconsistencia. Aquí saludo a mi aprendiz 5000, 5001. Recuerden que el profe Saúl nos legó y nos entregó un video que decía la sin consistencia de la 0312. La sin consistencia. No son cinco, sino las inconsistencias. Y uno cuando lo leía parecía que hubiera la cinco insistencia, algo así. Él hizo un juego de palabras. Recomiendo que revisen los videos del profe Saúl y de una mujer muy crítica, Carolina Ávila Coral, y entenderán esto. Muy amable. Continuamos. A propósito, en uno de mis viajes, me disculpo, encontré esta agenda. Quise devolverla. Quise devolverla, pero no me atreví. Reconozco que me quedé con ella. Reconozco, no debo hacerlo. Desde aquí en público, presento disculpas y si alguien conoce de esta agenda, por favor me escribe y yo se la envío. Veamos de quién es esta agenda. Una persona que a las ocho de la mañana tiene cita con el intermediario de seguro para discutir la reinversión. Reinversión. Vaya, vaya. Si este señor vea, este señor es teso, le va a decir a su intermediario, oiga, usted se está llevando un porcentaje de mi reinversión y usted no me está dando nada. Venga, venga, porque lo contrario lo cambio. Guau, guau, guau. Ahora me imagino que me preguntan, ¿y qué es el intermediario? Tranqui, tranqui, que ya llegaremos allá. Recuerden que este es un diplomado de alta gerencia. A las 10 tiene cita con la gerencia porque va a discutir el presupuesto del sistema de gestión. Claro que sí. Le va a llevar 500, 800 mil millones de pesos al gerente. Y el gerente de un tajo va a decir, esto no, esto no. Va a discutir con el gerente. Me imagino que almuerce a las dos de la tarde. Ah, caramba, se va para la RL. Obviamente, esta era una agenda de antes de la pandemia. Porque va a exigir reclasificación de empresas. Guau. Sí, señor. Yo conozco, tengo amigos que asesoran empresas en esto de la reclasificación y ganan un dinero. Ganan un dinero. Ellos no le cobran nada a la empresa. Le dicen, miren, si logramos la reclasificación y usted está en clase 4, por decir algo, como tiene trabajadores administrativos que no van, que están en otro sector y están en clase 1, todo ese ahorro que usted va a tener durante tantos meses, los 3, los 4 primeros, tantos años, los 3, los 4 primeros meses, 5 meses, son míos. No me paguen ni un peso. Yo hago toda la gestión. Vean, mientras unos lloran, en la esquina hay un señor que vende pañuelos y está haciendo plata. Queridos amigos, los que se quejan de que esta salud ocupacional no daba nada, que el sistema de gestión no da nada, que me pagan la hora a 20 mil pesos las ARL, que no sé qué. No, no, no. Esto es mucho largo y esto hay muchas actividades y nos pagan bien, pero hay que saber trabajar. Hay que saber cómo. A las 4 de la tarde va a ser revisar el manual de contratista. Ah, caramba, qué bueno. Yo creo, aunque no está en la agenda, que algún día tenemos que hacer un seminario breve, rápido o cortito sobre manual de contratista, porque el 1072, aunque no lo exija de manera directa, usted requiere y debe tener un manual de contratista. ¿Cuántas veces usted está y se queja? ¿Por qué es que el interventor me dijo que no me metiera, que no sé qué, que el contratista que lo dejara hacer? Mire, manual de contratista, esa es la Biblia. Ah, listo. Y a las 8 de la noche, ah, caramba, tiene un webinar. Sí, señores. Entonces, el man como que estaba, mire, laboratorio de higiene industrial. Wow. Felicitaciones allá a CorSalud, que creo que ya saca su primera promoción de higienistas industriales. Entonces, como que tiene una clase o es profesor. Vamos a ver, vamos a chismosear a la segunda. Vamos a ver. 8 de la mañana, comité COVID para tratar el caso de Pepe Pérez. Wow, por eso sí, el tipo sabe. Entonces, a un comité COVID, aunque ese comité es exigible para las empresas del sector de construcción, estamos sugiriendo que en esta pandemia se amplíe a todas las empresas. Aquí en Barranquilla tengo entendido que es el 100. Saludos a nuestro profesor John Ortiz, mi profesor de higiene y seguridad. Ellos lo tienen. Y a las 10 de la mañana tienen reunión con el Comité de Elementos de Protección Personal. Imagínate, vamos a pelear, vamos a exigir tal cosa. A las 2 de la tarde, una mesa de trabajo. Procedimiento de gestión del cambio. Sí, señor. Y a las 4 de la tarde va a construir indicadores de gestión. ¿Por qué les he traído esta agenda? Porque, compañero, esto es lo que hace un administrador del sistema. El administrador del sistema no solamente pasa lista en las capacitaciones y cambia los avisos de no fume y pone allá los avisitos de velocidad máxima. Ah, y cambia, y va y limpia los extintores. El administrador del sistema es un gerente. Por eso es que se exige que haya una persona que conozca, que sepa, que sea idóneo. Por eso es que se recomienda, sí, que sea un profesional. Yo sé que ahora me van a decir, profe, yo soy técnico, llevo 20 años y yo sé más que el profesional. Claro, mijo, sí, sí, lo sé, lo sé. Pero es que el profesional se entiende hasta. Usted también dirá, es que yo soy profesional y no sé nada. Tranqui, tranqui, tranqui. Pero el administrador del sistema debe ser idóneo. Y como decía César Herrera, no es el cartón el que te da la idoneidad. Te lo da tu experiencia, tu conocimiento. Recuerde, competencia, habilidad de formación y experiencia. Entonces, por favor, quise mostrarle. Obviamente, esto no es ninguna agenda. Esto es un invento que me hice del día a día de un administrador. Continuemos. Ay, a las 12 me olvidé. Un almuerzo de trabajo. Mire, estos almuerzos de trabajo son peligrosos. Sale uno regañado. Porque el almuerzo con el gerente y el gerente de la maté a 10, 15 minutos. Reunión ejecutiva. Informe ejecutivo. Y uno sale regañado de ese almuerzo. Evaluación inicial. Una preguntita para el chat. Rápida. La evaluación inicial se realiza bajo qué fundamento, bajo qué norma. ¿Quién nos exige la evaluación inicial? Rápidamente en el chat. En 10 segundos. ¿Qué norma exige la evaluación inicial? ¿Cuál es el fundamento jurídico? Ángel Esteba. Y faltó adicionar las auditorías internas en el sistema. Sí, señor. Lo que pasa es que eran solamente dos dígitas. 0, 3, 12, me dice por aquí. 0, 3, 12, anecto técnico. 0, 3, 12, 0, 3, 12. Cinco más, por favor. ¿Qué norma exige la evaluación inicial? 0, 3, 12, 0, 3, 12, 10, 72. Carmen, la mayoría me está diciendo 0, 3, 12. Obviamente, como son... En este momento tengo 850 personas en mi canal YouTube. A uno se le sale el gallo cuando está en el desarrollo. Más las que están por el FEI, etc. Por eso, a veces no alcanzo a leer. Bueno, rápido. La evaluación inicial. Decreto 1072. Detengámonos. Detengámonos. Compañeros. Hay una discusión profesional con respecto a esta evaluación inicial. Y es que o la hacemos cada año o la hacemos una sola vez. La evaluación inicial, recuerden que primero fue el 1443. El decreto 1443 del año 2014. Y miren que coincide el artículo 16 con el 22416. Todo lo que tenga que ver con sistema de gestión capítulo 6 tiene los mismos artículos del 1443. Pues bien, por favor, no sigan más. Recuerden, la evaluación inicial es 1072. Se hace bajo los criterios del 1072. Nosotros entendimos en su momento que cuando sale el decreto 1443 todavía no se había salido el estándar mínimo. Y no sabíamos de verdad, verdad, en ese año qué era el sistema de gestión. Estábamos perdidos. Recuerden que duramos como más de tres años o cuatro o cinco años que el sistema, que lo aplazan, que entra, que la fase uno, que la fase dos. Y entonces, y entonces, el 1072 nos dijo, vea, su evaluación inicial, usted debe hacerla sobre ocho criterios. Primero, obviamente dijo, incluye entre otros los siguientes aspectos. Uno, identifique la normatividad vigente en materia de riesgos laborales. En ese tiempo no se exigía matriz legal, sino si usted lo quería. Aquí nace una forma de matriz legal. Identifique la normatividad que usted le rige. Segundo, verifique la identificación de peligros. Entonces, la matriz de peligros. Tercero, identifique sus amenazas y evaluación de la vulnerabilidad. Plan de emergencia. Cuarto, evalúe la efectividad de las medidas implementadas para controlar los peligros. O sea, resultado. Si usted detectó o le recomendaron que para que las personas o los montacargas no tropezaran y se dañaran los productos ni se causaron accidentes, arreglara una alcantarilla, una reja de una rejilla de tal. La pregunta es, evalúe si esa reja que usted construyó quedó perfecta o por el contrario o por el contrario siguió peor. Quinto, cumplimiento del programa de capacitación anual. Sexto, evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia epidemiológica. Recuerden que les dije la vez pasada que estoy en desacuerdo con sistema de vigilancia epidemiológica. En sistema de gestión hablamos de... Por favor, un silencito por allí. Gracias. Séptimo, descripción sociodemográfica de los trabajadores y caracterización de sus condiciones de salud. Y octavo, registro y seguimiento de resultados de indicadores. Esto me lo exigieron cuando yo iba a... construir mi sistema de gestión. Yo insisto que la evaluación inicial se hace una sola vez. Una sola vez. Que es como la primera comunión. Se hace una sola vez. Hay profesores, hay abogados, hay asesores que dicen no, se debe hacer cada año. Pero entonces revisemos. Miren, yo tengo que hacer al final de cada año una auditoría. La alta dirección tiene que hacer una revisión al sistema. El gerente del sistema tiene que hacer a su vez un informe sobre su sistema. Tengo que hacer evaluación de estándares mínimos. Ya por lo menos llevo cuatro. Y la pregunta es en dónde encaja otra evaluación inicial. O sea, evaluación inicial para entrar al sistema. Esto, estudienlo y lo discutimos o en la próxima clase o en un momento más adecuado para no quitarle tiempo. Prepárense. Pero es que es esencial que definamos la evaluación inicial. Se hace una sola vez o se hace varias veces. Y me gustaría complementar este artículo con los tres párrafos siguientes. Voy a obviar el primer y el segundo porque, bueno, la evaluación debe estar documentada. Vámonos al párrafo tercero que es fundamental. Mi profesor de investigación y de metodología, el doctor Carlos Álvarez Llanos, nos insiste que este parágrafo las empresas no lo están cumpliendo cabalmente. Voy a leer. El empleador o contratante debe facilitar mecanismos para el autorreporte de condiciones de trabajo y salud por parte de los trabajadores contratistas. Esta información la debe utilizar como insumo para actualización de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Definamos primero qué es un autorreporte de condiciones de trabajo y salud. Para ello, yo me voy a las definiciones que están contenidas en el 22462 número 8 del decreto 1072 que dice proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. el profesor Carlos Álvarez Llanos a quien enviamos un saludo desde acá parezco un cantante vallenato con la diferencia que los vallenatos le dan millones cada vez que dan saludos y a mí bueno por si acaso me aumenta la nota gracias el profesor Carlos Álvarez Llanos da el siguiente ejemplo dice si un conductor de un vehículo de un camión transita por una carretera y tiene un accidente una adversidad etcétera y solamente le han dado un mecanismo llámese celular llámese móvil no sé un mecanismo para hacer reporte y se daña porque se descargó por cualquier motivo se daña no tuvo cómo informarle al empleador porque ese único mecanismo que usted le dio no fue eficaz cuando usted lo demanden el abogado que lo demande coge la palabra que he resaltado en rojo y dice mecanismos y la y la S final es un plural significa que usted debió facilitarle a su conductor dos o más medios para que se comunicara con usted repito cada vez que ustedes estudien la legislación por eso digo en escrito impresa para que vayas tomando notas vayas escribiendo vayas anotando porque tanta información que te voy a dar yo que te van a dar los profesores que en la vida vas a recibir esa información se te olvida y pero si usted anotó usted recuerda entonces facilitar mecanismo es darle dos o más en este caso pues un celular un avatel que se yo de esta cosa no sé mucho pero debe haber dos mecanismos para que él pueda comunicarse apenas estoy dando el ejemplo del vehículo con su empleador y decirle tengo esta situación para que le envíen la ayuda etcétera etcétera pregunta hasta el momento Fabrie recuerda manejo de voz que tenemos por allí Marisa bienvenida Marisa bienvenida Marisa nuestra coequipera y tal entre paréntesis estoy haciendo una lista de las personas a las cuales debo enviar saludos usted me dice ñerda chucho nuevamente sí sí porque he visto aquí personalidades a las cuales yo debiera estar aprendiendo de ella una de ellas con mucho cariño el primer médico que en Colombia obtuvo su título siendo médico de profesional en seguridad y salud en el trabajo no sé cuántos médicos en Colombia sean médico más profesional en seguridad o sea hizo toda la carrera completa porque la mayoría se especializa excelente profesor gran amigo excelso expositor al cual envío desde aquí mi saludo y estoy invitando doctor Aníbal Leal de Ibagueto Lima para que me acompañe en una de estas clases y poder rememorar con usted ese seminario inmenso que hicimos en Bogotá con 800 personas y usted presentó un caso real ojalá podamos volver a vernos doctor Leal más adelante voy dando saludo Vicente Albor bueno ya mi profe Vicente Albor listo listo obviamente mil y pico de personas William Mesa te ganaste no puedo darle Zulma Zulma Gómez claro que sí también Zulma Gómez no solamente le mandamos un abrazo un beso y unas chocolatinas esas chocolatinas te las llevaré personalmente bueno Zulma y sigamos y sigamos obligaciones del empleador recuerden que tenemos esta clase que la vamos a desarrollar el jueves Carolina Vega Sánchez doctor John Jairo Leal dice ay perdón sí sí John Jairo Leal perdón gracias doctor John Jairo Leal aquí me dice sí si se ven borrosas las diapositivas generalmente es por tu ancho de banda o por la resolución de tu de tu de tu Luis Fernando Mayorga Rodríguez ahora sí todo el mundo saludo Richard Javier Pérez uy qué bien Laura Brian el Garalberto Medina claro el Garalberto Medina me mantiene por allá la lechona con Jacinta miren en donde estábamos en obligación el empleador esta es una clase que daremos el martes hoy estamos a jueves el martes y nos va a apoyar otra persona que no debiera estar estudiando debiera estar aquí Jauín es una persona eminentísima docente asesor de una ARL importantísima ARL positiva y en conjunto con Fabriel el próximo martes lo vamos a tener aquí igualmente con la documentación la documentación por su importancia va a tener una clase una clase una clase especial para que me dice Alessandra un audio constituye un mecanismo de autorreporte cuando no sabe escribir y la empresa guarda el audio como evidencia pues sí porque es que recuerde muchas veces estas normas se construyen desde las oficinas y la pregunta es el conductor que posiblemente no sepa escribir y usted le dé un celular no no si hay que buscar hay que buscar todos los mecanismos hay que ser eficiente hay que gestionar ese concepto que acaba de decir el compañero ahí es válido de hecho en la trinorma se maneja el capítulo de información documentada y no solamente es la información textual sino también la gráfica visual y ahí aplica video grabación gracias gracias por lo que acabas de comentar porque al decir trinorma perfecto por eso le dije a ustedes que obviamente yo soy abogado yo no soy experto en sistema de gestión voy explicando la norma colombiana pero me gustaría eso que acaba de decir que vayamos complementando porque de esto se trata este estudio porque ya ustedes en todo esto ustedes lo saben la idea es ver cómo está funcionando sí perfecto perfecto Isla Gómez debe tener un plan B sí señorita John Jairo Leal gracias profe por el reconocimiento un abrazo y siga siendo su alumno para aprender no doctor John Jairo Leal no 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 mire el doctor John Jairo Leal fue tan diferente conmigo que cuando estuve en Ibagué me reunió a sus alumnos y yo decía me hizo casi que calle de honor y su equipo profesional y algo importante doctor John Jairo recuerde que discutimos sobre el decreto antitrámite y usted me convenció si las ARL también califican por eso doctor John Jairo desde acá le mando un saludo cordial un abrazo virtual y ya nos ponemos de acuerdo para que usted con su sapiencia nos ilustre en una de estas clases obviamente en la parte médica en la parte de auditoría de calificación etcétera muchas gracias doctor John Jairo muy amable entonces los documentos los vamos a estudiar en una sesión especial indicadores de gestión aquí Fabri si te voy a pedir el favor que me apoyes un ratito obviamente la parte fundamental porque vamos a tener una clase especial que va a estar a cargo de Fabri sobre indicadores de gestión y después si es preciso hacemos un yo sí creo que debemos hacer Fabri porque eso nosotros lo habíamos indicado un curso intensivo porque en una hora uno no puede enseñar los 33 indicadores más los 6 ahora tú me dirás si los 6 suman o no de la 032 Fabri aquí se te voy a pedir el favor que me orientes con base en esta diapositiva mientras yo descanso la parte de indicadores de gestión ¿te parece bien Fabri? Sí, perfecto ¿qué son? háblame ¿por qué nos hablan de indicadores de estructura proceso resultado estas tres estas tres y por qué deben tener una ficha técnica en fin esta parte más o menos básica y por último después la parte de los indicadores que están en la 032 yo te voy adelantando las diapositivas y tómate unos 5 minutos para explicar indicadores gracias Fabri Bueno Víctor siempre que tocamos el tema de indicadores yo lo asemejo como en un tiempo perteneciera al área de mantenimiento como electricista y ahí el seguimiento nosotros de los sistemas eléctricos era a través de instrumentos que verificamos si teníamos el nivel de tensión adecuada el nivel de corriente la frecuencia que necesitábamos la conversión de la corriente esos relojitos que nos estaban indicando y de acuerdo a esos movimientos tomamos acciones lo mismo pasa en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nosotros tenemos que cumplir con una serie de requisitos pero no es diseñarlos e implementarlos sino hay que hacerle seguimiento para darle viabilidad a eso del ciclo PHEV hay que verificar y tomar acción entonces es ahí donde van un papel importante los indicadores y los indicadores entonces se abren en tres grupos en eso sí hay que destacárselo a la 10 atendidón que los dividen entre grupos estructura proceso y resultado la estructura en la que te va a decir cuáles son los requisitos de la norma política objetivo plan de trabajo presupuesto etcétera los de proceso lo que ya tienen que ver con la ejecución el porcentaje de avance de las capacitaciones simulacros inspecciones pero lo más importante y a lo cual nosotros los capitanes de seguridad y salud de trabajo debemos apuntar ese es el del resultado porque el resultado no solamente va a medir si tu sistema de gestión de la empresa vale o pesa sino también va a medir a ese profesional que está día a día ahí luchando entre comillas porque es una lucha diaria con los trabajadores y los gerentes para convencerlos venderles seguridad de que nuestro trabajo sí es indispensable ese resultado es el que va a medir la sientalidad que debe ser casi nula y lo mismo los incidentes las enfermedades laborales los casos médicos ausentimos en una época cuando nacimos con Suraté le llamamos indicadores de impacto porque golpeaban entre comillas así se le decía golpeaban al propósito de la organización aquí le definen como resultado pero van enfocados a eso esos son los indicadores y como tal como indicadores como evaluarte importante dentro del sistema deben tener una hoja de vida así como los productos químicos hoy tienen una MSDS o EFDS ficha de seguridad los indicadores como tal también tienen su hoja de vida y el que dice cómo se llama cómo se calcula cuándo se lleva quién es el responsable cómo se elabora la gráfica esa es la ficha de seguridad de los indicadores que deben estar también debe estar también debe ser parte también de la información documentada dentro del sistema de gestión así rápidamente pero cuando lleguemos el 30 de julio vamos a ampliar un poco más conceptos de indicadores para este excelente diplomado gracias Fabri gracias y aquí estoy presentando los seis indicadores que me exigen la 0312 revísenlo recuerden a mis queridos compañeros yo sé que en este diplomado hay personas que saben mucho mucho más que nosotros me inclino ante su experiencia pero también sé que hay personas que están entrando poco al sistema como también hay otros porque no pusimos ninguna restricción ningún límite que apenas están llegando y de pronto pueden estar un tantico por allí perdidos pero recuerden este es un diplomado de alta dirección de alta gerencia simplemente anímense anímense ya veremos la manera de hacer un diplomado de ABC o unos seminarios de ABC pero la idea es trabajar aprovechar esta pandemia este confinamiento en que nos encontramos para profundizar y cuando les hablo de esta manera es porque humildemente perdón de manera humilde les digo si en alguna de las diapositivas me he equivocado corríjanme vamos a estar aquí hasta octubre imagínense todos los martes y jueves estamos ah y les digo como les dije en el video los domingos estaremos respondiendo las preguntas que no nos alcancen en la semana para no quitarle tiempo a estas a estas clases entonces si en algún momento una diapositiva tiene inconsistencia así como me hizo claridad Carolina Ávila que es mi gran amiga igual estamos entre amigos aquí yo no soy ningún profe ni nada estamos entre amigos y es mejor que ustedes me corrijan hoy a que yo vaya a una empresa a dar una asesoría y cometer errores y pienso que todo debemos hacer así entonces esta fórmula que les estoy presentando es la que en mi sentir recuerden soy abogado soy abogado no matemático reflejan las exigencias de la 0 312 por tanto queridos amigos si mañana ha pasado y encuentran alguna inconsistencia pues no lo dicen para corregirla porque estamos estudiando bueno vamos y adelantamos las láminas que vienen creo y me comentan creo que ya las vimos identificación de peligro yo creo que eso lo vimos en la primera clase simplemente la tengo que traer porque aquí nació la matriz de peligros evaluación y evaluación de los riesgos recordemos que dijimos que cuando se levanta la matriz de peligro cuando se identifican los peligros el parágrafo primero del artículo 224615 exige que se realice con la participación y compromiso de todos los niveles de la empresa yo como auditor interno exijo solicito perdón solicito evidencia que el comité paritario participó porque si usted me dice que el comité no pertenece no es de los niveles de la empresa entonces esta parte no la entendí el comité ahora que veamos la gestión la gestión del cambio debe participar en la identificación de peligro y creo que les comenté esto del proceso productivo que cuando se involucren agentes potencialmente cancerígenos deben ser considerados como prioritarios independientemente de su dosis y nivel de exposición siempre presento el ejemplo del muchacho asistente de un laboratorio que le toca limpiar los bakers etcétera creo haber dicho eso por tanto no lo amplio porque ya fue comentado el día lunes en la primera clase a propósito las personas que están llegando a clase tienen que ponerse al día si ustedes habrán notado esto lleva una trazabilidad una continuidad no es que signifique que si no viste la primera no puedes ir a la cuarta no no ahí están los videos ahí están los videos pero léanlos míralos a veces preguntas cosas que ya se dijeron en clase entonces y enviar correo a mil personas por favor no me envíen correo yo no he pedido correo Fabri no ha pedido correo no nos envíen teléfonos que no hemos preguntado eso y se empiezan a mandar correo después no te preocupes que te hackeen tu cuenta y encuentres groserías en tu celular hay gente mirando ojalá que aquí no los haya pero hay gente metiéndose en todo para ver segundas ganancias obtener segundas ganancias solamente recordar que el parágrafo 3 del artículo 24615 exige que cuando usted haga una medición de los ambientes de trabajo llámese temperaturas extremas iluminación etcétera esos resultados tiene que comunicárselo al COPAS y el COPAS dará las recomendaciones a que haya lugar gestión del cambio bueno de esto sí ya hablamos los recuerdos simplemente para afianzar que de acuerdo con la parte final del artículo 224626 el comité paritario tiene que participar en la identificación de peligros que puedan derivarse de los cambios y de igual manera o sea el comité participa en la actualización del plan de trabajo anual esto va a ser un taller mis alumnos ya lo saben espero que no les apliquen a todos los demás pero es un taller interesante donde vamos a hacer un cuadro para actualizar la función del COPAS a propósito hoy no hay taller no lo hay porque son tres clases que conforman la unidad de decreto 1072 entonces para qué segmentarlo al finalizar el 1072 el próximo jueves montamos el taller Jesús si señor dígame si quiere para que tome ahí pintico recordarle a los asistentes nuevamente agradecerle su aceptación por esta propuesta estamos llevando el control de la asistencia y veo que tenemos 550 registrados en la asistencia de la noche de hoy y en youtube aparecen 850 que quiere decir que hay una diferencia de 300 personas les recordamos que en la fanpage está el link de inscripción para la asistencia de hoy y también está el link de inscripción oficial para el diplomado de igual forma todas las clases todo el encuentro sincrónico va a ser por el canal youtube en este en el cual estamos transmitiendo de ahora del doctor jesús palomino gracias fabri a propósito de lo que acabas de hablar si manejo de voz mire hay una diferencia cuando uno dicta una clase presencial a esta que en la clase presencial uno se sienta toma tinto se acerca a los grupos conversa con ellos usted sale echamos un chistecito y trabajamos claro en cambio en esto si yo no si yo descanso se va a quedar un minuto dos minutos y eso es como que cansó y si no descanso el mismo tono de voz eso vuelve aburridor entonces lamentablemente no les puedo abrir micrófono a ustedes porque son mil y pico yo hubiera querido hacer esta charla por zoom pero recuerden los que estuvieron acompañándonos en los inicios de las mesas del gran conversatorio nacional aquel jueves 19 de marzo terrible que nos hackearon y nos metieron unos videos pornográficos en plena conferencia y tuvimos que suspender y por eso tomamos la decisión de emitir por youtube lamentablemente lamentablemente pero ojo dos cositas porque a mí me gustaría como dentro de las recomendaciones que me dieron y gracias agradezco me dijeron que por qué no hacemos reuniones de media hora muy concreta yo lo puedo hacer no hay ningún problema no hay ningún problema si ustedes en un momento dicen es mucho tiempo hora y media hagamos algo concreto en media hora pues yo no al contrario para mí sería mejor pero es que esto hay que irlo explicando dialogando cogiendo el gustico entonces mi estilo es dicharachero hacer un chistecito descansar porque es manejo de voz de lo contrario no aguanto por último recuerden que en esto todos estamos cansados ya y agotados terminamos una webinar avanzamos a la otra y en fin ustedes me disculpan es más a veces se me cruzan los cables le iba a decir algo importante y creo que se me olvidó y por eso es que tengo los partners porque si no yo aquí solito imagínese yo solo conectando haciendo el enlace mirando las preguntas entonces que chévere que está Iván que está Fabriero internamente me comunican me dicen y se hace llevadero algún comentario está Iván para avanzar y pasar eso también está Jaret Araujo a Jaret claro Jaret que es nuestro cuarto administrador sí, sí, sí gracias déjame decir una cosa ahí el propósito último que debemos tener todos claros en esto y la legislación el día 72 de los sistemas de gestión es como la manera que lo vamos a lograr pero el propósito último es asegurar de una manera con los recursos que tenemos disponibles que la gente vaya a trabajar y regrese sana y salva a su casa y todas las cosas que tenemos que hacer para eso eso es eso es un trabajo muy grande y por eso yo digo que hay una palabra importante en todo esto es que somos todos esto no es de un nombre que no me gusta y que usamos con mucha frecuencia y en demasía es el responsable del sistema de gestión es como si sobre esa persona que es como un atlas le cargáramos toda la responsabilidad los responsables de verdad de todo esto es toda la empresa y la gerencia es el responsable último porque es el beneficiario es el beneficiario de lo que se hace ahí esta es una cosa bien importante los apasionados por esto la gente de seguridad los técnicos tecnólogos los profesionales los profesionales que se meten en esto yo creo que a veces nos echamos encima más responsabilidad de la que tenemos y la sufrimos y la lloramos diaria y noche pero es toda la empresa cuando logramos involucrar a la gente y repartir este trabajo tan grande entre varias personas y entre toda una empresa la cosa se hace un poquito más llevadero y eso es lo que logramos cuando podemos construir una verdadera cultura pero eso es más fácil decirlo que hacerlo eso demora muchísimo tiempo muchísimo esfuerzo muchísimos recursos y una constancia una persistencia importante y un mensaje para todos los que están ahí creo que tú se lo dijiste en su momento esto no es de que me siento en la clase o Juan Palomino o Iván que ha hecho esto a Stanley que ha trabajado que hemos trabajado juntos a Fabriero que no tengo el gusto de conocerlo y a muchos otros que han pasado por esto esto es trabajado día a día día y noche preparándose y estudiando cada vez más y haciendo que esa manera de hacer las cosas funcione esto es lo que esto es lo que es un verdadero sistema de gestión bueno muy amable gracias gracias Iván ya para dar avance porque se me se me olvida lo anoté por aquí al final de julio hacemos un examen parcial un examen parcial y las personas que obtengan 4.5 en ese examen en adelante con ellos haremos una sesión especial en sala zoom ya más íntima para discutir hacer un conversatorio sobre los temas del mes como una especie de premio por haber obtenido 4.5 y quiero felicitar acá aunque lo dije en el video a las empresas que han solicitado a sus equipos que hagan el diplomado para esas empresas también le vamos a abrir una asesoría gratuita en algún tema que ellos escojan para ir motivando y por último si algún día hacemos un evento pago porque hay que hacer algún día un evento pago porque de qué vivimos imagínense aquí me están llegando los recibos con unas tijeras rojas que ya tengo peluquería la tijera roja algún día haremos un evento pago quienes estén inscritos en este diplomado tendrán el 50% del costo de ese evento es una manera de motivar su asistencia no por el cartón no por el descuento no por la boleta sino además motivarlo continuemos por tanto gestión del cambio miren que cada uno de estos aspectos posteriormente lo vamos a enlazar con la exigencia de la resolución 0312 y entonces tenemos que ir mirando el artículo 16 sobre qué estándar mínimo nos están pidiendo recuerden que yo insisto que a toda empresa debe cumplir con los 60 estándares mínimos les invito a que observen el video que grabamos Fabri y yo estándares mínimos café y pan estándares mínimos es un desayuno con café y pan aquí nos están pidiendo todo el sistema de gestión entonces no me meten más cuentos porque más adelante lo hablaremos contratación tema importantísimo el decreto 1072 2015 en su artículo 224 c28 exige que cuando usted contrate en este caso pues un proveedor de bienes o de servicios contratistas etcétera debe tener en cuenta como mínimo en esa contratación la evaluación de los aspectos de seguridad y salud en el trabajo esto nos lleva queridos compañeros al manual de contratistas yo creo que es la oportunidad de ir preparando un seminario sobre cómo se construye un manual de contratistas a mí para mí sería fácil decirle mire aquí le mando el manual de contratistas mire usted ni lo va a leer perdone pero es así ni lo va a leer porque somos así nos gusta llenar la carpeta de todo lo que nos regalen pero nosotros queremos enseñar a construirlo uno por uno en segundo lugar porque los manuales que yo tengo como auditor no los puedo compartir porque yo he firmado con cada empresa que asesoro un acuerdo de confidencialidad por ética no puedo compartir documentos que me fueron entregados a mí en la confianza del asesor pero sí les puedo enseñar cómo es la estructura y discutir entre todos yo creo que entre Fabio y Stanley podemos hacer un seminario de pronto cortito cuatro horas seis horas pero es que en una hora no se enseña para que usted construya un verdadero manual de contratistas empresa que no tenga manual de contratistas está mal está mal hay que tener e imponerle al contratista estas son las reglas si usted es contratista usted sabe de lo que estoy hablando y por último porque no voy a leer todo el artículo 628 resalto que nos impone la obligación a la empresa contratante de verificar la afiliación a riesgos laborales de los contratistas quiero apoyarme en este momento en lo importante del decreto 1072 recuerden que el decreto 1072 es norma superior a una resolución voy a leer los proveedores y contratistas deben aquí este deben es una obligación no dice si quieren deben cumplir con las responsabilidades del sistema de gestión en cambio usted va a la 0312 y dice el contratante podrá exigirle al contratista ay diosito lindo ya 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 le embarramos ahí ya le embarramos ahí miren que la 1111 decía debe en todo caso eso de la 0312 como entra en choque con el 1072 se impone el 1072 el proveedor y contratista tiene que cumplir con su responsabilidad del sistema de gestión no que es que la 0312 dice no señor 1072 norma superior pasemos a auditoría ya sobre auditoría lo hemos conversado creo el decreto 1072 me exigen el 224 c29 un programa de auditoría recuerden las orientaciones del doctor Carlos Luis Ayala perdonen lo que voy a decir pero tengo que sacar pecho de paloma me honro en haber tenido tres conversatorios el último fue ayer organizado por Positiva al principio ustedes se quejaban porque no permitían el ingreso ahora puede entrar todas todas las personas a los conversatorios y el doctor Carlos Luis Ayala mi persona y el doctor Iván Gómez respondemos en directo las preguntas que le han formulado por el canal de Positiva y son preguntas actuales entonces no es propaganda perdón pero es que tengo que hablar de las cosas buenas y el doctor Carlos Luis insiste en que no hay ninguna ley que diga que usted tiene que ser auditor certificado en NX84054B4 no señor el programa de auditoría la empresa lo construye con su asesor claro que si usted como asesor le dice a una panadería que el auditor tiene que ser certificado en OSA y 45001 y traer la certificación BPH ese auditor vale 700 millones de pesos por tanto usted puede decir a una empresa pequeña que el auditor puede ser un estudiante puede ser un técnico puede ser una persona X usted construye su programa de auditoría y en ese programa identifica la idoneidad del autor el alcance la periodicidad etcétera recuerden ese es el papel de los asesores ese es el papel de los asesores que me interesa de este momento que esa auditoría que es anual se debe planificar con la participación del copas o vigía no lo olviden revisión por la alta dirección son 24 ítems que me pide el decreto 1072 en el artículo 224631 obviamente obviamente tendremos también una clase especial sobre revisión porque estamos presentando el 1072 y aquí lo importante es que los resultados de esa revisión usted los tiene que compartir con el copas los minutos finales son las 10 en punto recuerden casi siempre me estoy llevando a 10 y cuarto o sea esto yo creo que ya tengo que tenemos que pasarnos a dos horas tienen que irse acostumbrando a que debo terminar en dos horas obviamente esto es libre si usted quiere pagar pero yo pienso que hasta las 10 y cuarto porque no puedo correr quiero analizar a la luz del decreto 1072 cómo deben ser las investigaciones de incidentes de accidentes de trabajo y de enfermedad laboral y qué metodología porque todos nos vamos a la 1401 un momento un momento si ustedes recuerden que les dije que me gustaría que tuvieran el 1072 porque si usted mira diapositiva no no le va a rendir el estudio de verdad que no le va a rendir el estudio ahora estas diapositivas quedan allí perdón este video queda allí colgado usted lo puede repetir pero como es un video de hora y media no creo que las personas se vuelvan a estar hora y media entonces vaya usted marcando en su agenda minuto tal con el fin de que usted vaya revisando pero este puntito quiero que lo analice vamos a ver el parágrafo este artículo nos está diciendo que se deben investigar los incidentes los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales esto es obligación seamos sinceros no todas las empresas investigan incidentes y aún seamos más sinceros porque estamos entre amigos y más nadie nos está escuchando hay empresas cuyos accidentes leves no los reportan y los tratan como incidentes para no afectar sus estadísticas eso no es legal por tanto el decreto 1071 dice usted investigue el incidente investigue el accidente e investigue la enfermedad laboral entonces vamos al parágrafo 2 mire lo que me dice vamos por partes usted tiene la resolución 1401 donde nos habla de que usted tiene que conformar un equipo para investigar los incidentes y accidentes de trabajo pero la 1401 no es aplicable enfermedad laboral esto lo charlábamos con Jauín nuestro amigo de Río Hacha de ARL positiva de Río Hacha Jauín Freiling creo que es el apellido y conversábamos es que no hay en la 1072 y que yo recuerdo no hay norma que nos diga cómo es la metodología para investigar enfermedad laboral entre otras cosas porque la enfermedad laboral se debe investigar es cuando fue diagnosticada cómo va usted a investigar una enfermedad que aún no ha sido diagnosticada en el caso de COVID como es enfermedad directa del sector salud y las personas que se hablen allí pues lógicamente con el diagnóstico del galeno del médico que atiende pues inmediato usted ya puede investigar pero repito no hay metodología lo que quieran me pueden decir por favor aquí por el chat si conocen de alguna y recuerden tenemos una fanpage para compartir material entonces veamos qué me dice este parágrafo segundo dice para las investigaciones que trate el presente artículo o sea incidente accidente y enfermedad laboral el empleador debe conformar un equipo investigador que integre como mínimo al jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el evento a un representante del comité paritario o vigía en seguridad y salud del trabajo ya van dos y al responsable del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo no me dice más nada ojo el decreto 1071 no me dice más nada me dice integre como mínimo como mínimo ¿para qué? para que investigue incidente accidente y enfermedad pero usted me dirá profe pero es que el accidente de trabajo grave me exige que además de esos tres debe tener un profesional con licencia entonces sí claro es que el 1072 no me está diciendo únicamente dice como mínimo entonces aquí yo les digo a ustedes ojo si la enfermedad laboral no se ha definido cuál es el equipo y el accidente grave inmortal ya está definido su equipo por deducción por deducción por descarte este es el equipo que investiga el incidente el accidente de trabajo leve y la enfermedad laboral puedes o no estar de acuerdo conmigo revísalo tenemos hasta octubre para seguirse hablando repito de acuerdo con el parágrafo que acabamos de leer el equipo investigador para hacer la investigación del incidente el accidente de trabajo leve y la enfermedad laboral son estas tres primeras personas el jefe del trabajador del área el responsable del sistema de gestión y un representante del COPAS ahora usted me dirá Chucho el problema es que tú estás poniendo un equipo pequeño frente a una enfermedad laboral sí porque es que no encontré otra pero usted como la norma me dice como mínimo entonces usted integre agregue aquí al doctor John Jairo Leal al doctor Carlos Vargas María a la doctora Beatriz Arteta e integre usted a otro representante porque esto es lo mínimo que debe tener entonces si hay un equipo investigador de enfermedad laboral queridos compañeros que eso es lo que quería decir si a usted le preguntan ¿cuál es el equipo que debe investigar la enfermedad laboral? no digan no, no hay no, sí lo hay decreto 1070 de 2015 el artículo que acabamos de leer pasemos por favor no pregunte por asistencia vayan a la página a la fanpage por favor por favor en cada video encuentra los enlaces para la página fanpage en este no lo vas a encontrar porque este video es en directo no lo puedo editar porque me equivoco si yo tuviera más tuviera 15 o 18 años así hiciera maravillas con el computador entonces por favor no me pregunte más por asistencia que me da dolor de cabeza y agruras por favor gracias pasemos ahora el accidente de trabajo grave ahora regreso a la 1401 ¿de acuerdo? porque el 1072 aquí no me definió quién investigue el accidente de trabajo grave ¿y sabe por qué no lo define? porque ya eso estaba en el 1401 entonces mantenemos estas tres personas y de acuerdo al artículo 7 reforzamos como un profesional en SCT con licencia y además el responsable del diseño de normas procedimiento y o mantenimiento analicemos que el accidente de trabajo grave y la 1401 lo define como aquel que trae como consecuencia amputación fractura de huesos largos ¿qué más dice? quemaduras de segundo grado en fin lesiones graves de columna etcétera creo que son 7 u 8 ahí está definido el grave aquí estoy hablando solamente del grave usted integra este equipo lo refuerza con un profesional si lo tiene perfecto si no lo tiene contrátelo y además invita al jefe de calidad o al jefe a la persona encargada en la empresa del diseño de las normas los procedimientos etcétera al jefe de producción cuando yo hablo proceso me refiero casi siempre a producción y o al jefe de mantenimiento no es que usted llame a estos tres usted puede llamar a uno o puede llamar a los tres y mire que la 1401 resalta igualmente lo que nos dijo el 1072 y las demás que considere el empleador y pasemos de inmediato al evento mortal ya habíamos analizado con ustedes este cuadro solamente comento que cuando hay un evento mortal la investigación se hace en conjunto con el comité paritario ojo porque yo he visto aún en los procesos que he atendido que la investigación no participa el comité paritario sino una sola persona yo aquí estoy analizando la norma sin ningún sentimiento del empleador o del trabajador o de la familia o del sindicato aquí la norma me dice decreto 1072 y coca cola mata tinto y 1072 mata a 0312 o a la 1401 junto con el comité paritario entonces revisemos el decreto 1072 en el artículo 22416 compiló lo que a su turno traía el decreto sin estimar 1530 del 96 y dice cuando un trabajador fallezca como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral el empleador deberá adelantar junto con el comité paritario ya junto con el comité paritario por tanto aquí esta tercera persona que está sentada la dama de de chaquetilla rosada que participaba como miembro del COPAS se integrará al resto del comité paritario entonces la investigación se hace en conjunto unimos 1072 y 1401 porque hubo un evento mortal repito es posible que estas gráficas no coincidan que mayo de esto se trata el debate me llaman o me comentan si quieres pides pista te abro la sala lo explicas no hay ningún inconveniente estamos aquí para aprender y si nos vamos a la tabla de valores cuando manejemos 0312 allá encontraremos entonces los diferentes puntajes que nos asignan por estas investigaciones y esos dos puntos como no hemos investigado incidentes no importa si hemos investigado todos los accidentes y todas las enfermedades pero recuerde o todo o nada esos dos puntos se pueden perder importancia del COPAS en el sistema de gestión para finalizar esta es una de las tareas vayan 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 preparando esto va a ser uno de los trabajos no lo voy a explicar ahora yo fui adelantando en la charla algunos aspectos del comité paritario etcétera queridos compañeros de esta de esta manera que hemos llegado no explico lo del cuadro me disculpo porque ya son las 10 y 10 y no es el momento de hablar del COPAS simplemente lo agrego allí con el fin que cuando lleguemos al taller pero si vamos a echarle una cosita el COPAS debe investigar junto con el empleador la causa de la muerte eso se manejó el COPAS debe ser informado de la política de SST no de eso no habíamos hablado porque es una obligación del empleador si usted la política tiene que informarse del COPAS el COPAS debe contar con recursos financieros técnicos de dicha otra manera el empleador debe apoyar al COPAS en las gestiones recuerden que el COPAS está conformado por la mitad de los representantes que es el empleador ser informado del desarrollo de las etapas del sistema de gestión esto como es una obligación del empleador lo vamos a ver la próxima semana ser capacitado por la ARL participar en la revisión anual del programa de capacitación eso es una obligación también que analizaremos recibir informes de resultados de evaluaciones esto si lo dijimos apoyar al empleador en la identificación de peligro y actualización del plan de trabajo anual lo señalamos cuando estábamos estudiando el procedimiento de gestión del cambio planificar con el empleador en la auditoría anual de cumplimiento este lo estudiamos y ser informado de la revisión anual del sistema esto lo estudiamos con el empleador lo estudiamos con el empleador lo estudiamos con el empleador Gracias.